El mundo lleva la sangre, el destino Dos, el compás para juntarnos, tres, el infinito Cuatro, las fuerzas que nos siguen El suelo con el mar abierto, el fuego ardiendo con el viento Tomo un momento para analizar Es importante no dejar de dar El inconsciente me quiere gritar Ya son las cinco, quiero descansar Casi las seis es tarde para buscarte Lo intentaré siete recuerdos más adelante Quiero ponerme en tu camino Pero al final no me haces bien Hay un abismo entre tus manos Tomo un momento para analizar Es importante no dejar de dar El inconsciente me quiere gritar Ya son las cinco, quiero descansar Más te vas, más te alejas Y vivimos Será normal cuando quieras Estar conmigo Tomo un momento para analizar Tomo un momento para analizar Es importante no dejar de dar Es importante no dejar de entrar El inconsciente me quiere gritar La son las cinco, quiero descansar La son las cinco, quiero descansar Tomo un momento para analizar Tomo un momento para analizar